Este programa es patrocinado por Valle, Sanidad Animal Tecasilos, Más Leche, Más Carne Dao Agrosayos, Soluciones para un mundo en crecimiento Agribrans Purina, Líder en Nutrición Animal La Segunda Community, La Segunda Community La Segunda Community, La Segunda Community La Segunda Community en la Comunidad Los Santos, Más Leche, Más Leche Están realizando una milla de tres horas Cada uno de losero de la ciudad Los Santos, Más Leche La jameca tiene que ser un golpe también en la policía de la torno de carrera. La jameca tiene que ser un golpe también en la policía de la torno de carrera. La jameca tiene que ser un golpe también en la policía de la torno de carrera. Buenos días tengan todos ustedes y quisiera iniciar agradeciendo a Bayer de México la oportunidad que nos da para estar con ustedes, pero sobre todo mi más sentido agradecimiento a ustedes por su presencia. Todos tenemos actividades, pero bienvenidos y espero que esta plática tenga utilidad para todos ustedes. Iniciamos. Mi tema versa sobre el impacto de la cetosis sobre la reproducción en ganado lechero y vamos a ver cuáles son los actores principales. Los actores principales, como ya han mencionado el doctor que me precedió, son el beta-idoxibutirato, el acetoacetato y el acetona. Pero, ¿qué implica que los cuerpos cetónicos se manifiesten en forma tan importante como para generar la enfermedad? Cuando los niveles de glucosa bajan, hay un glucostato hipotalámico que activa otros mecanismos para que el organismo no se quede sin reserva, sin el sustento que es la energía, pero el fundamento sería la glucosa. Por tanto, entonces, es un sustrato energético también los cuerpos cetónicos y siempre van a existir, siempre van a estar. El punto es de que cuando se salen de los niveles normales ya empiezan a generar efectos colaterales indeseables. Aquí vamos a poner dos versiones, una vaca normal en transición normal y una vaca en transición anormal. ¿Qué es el periodo de transición? Es un periodo de oportunidad para el productor y para el animal para que acondicione toda la microflora necesaria para degradar una buena cantidad de sustrato, sobre todo de tipo energético, que se da luego, después del parto. También para que ese sustrato se absorba de la mejor forma posible, tendría que desarrollarse las papilas ruminales y buscar las mejores opciones previo al parto, en el periodo de transición preparto, para que esos animales tengan el mayor consumo de materia seca y por lo tanto sus niveles de glucosa están altos y no caigan en un balance energético negativo tan profundo. Bueno, el escenario sería así más o menos. Es una vaca que pare, bueno, pues tiene una producción de leche normal, pero ustedes ven el consumo de alimento ya está disfasado en relación a la producción. Entonces, en automático los animales entran en un balance energético negativo que lo recuperan si no hay una brecha muy importante. Y ante niveles de glucosa normal, hay niveles de insulina normales que van a activar genes para que esos genes a nivel hepático se expresen y se adquieran receptores para la hormona del crecimiento. Si la hormona del crecimiento se ingresa al hígado, entonces se va a disponer de mucha o buena cantidad de factores de crecimiento parecidos a la insulina y por tanto vamos a tener poca cantidad de hormona del crecimiento libre y vamos a tener, por tanto, detenido el proceso de la lipólisis a nivel de tejido hepático, a nivel de tejido muscular también y entonces el animal prácticamente continúa en condiciones normales. Por el otro lado, vemos que ante un balance energético negativo, la respuesta sería que hay bajos niveles de insulina, por lo tanto, no se activan esos genes para los receptores de la hormona del crecimiento y por lo tanto, hay mucha hormona del crecimiento libre y por tanto, no está haciendo su función metabólica a cabalidad, razón por la cual también se dispara otro mecanismo de aporte de energía que es a partir del tejido adiposo y generación de ácidos grasos no esterificados o ácidos grasos libres, como quieran llamarle. Bien, entonces, por tanto, decrece el consumo, la producción de leche, decrece el consumo de alimento, decrecen los niveles de factor de crecimiento parecidos a la insulina y decrecen los receptores para la hormona del crecimiento. ¿Qué implica esto? Que al haber pocos factores de crecimiento parecidos a la insulina, va a haber menor esteroidogénesis y menor mitogénesis. Y finalmente, esto va a impactar a la activación postparto, activación temprana postparto de desarrollo folicular. ¿Qué cosas predisponen a las enfermedades metabólicas? Las vacas sobrecondicionadas, las vacas gordas y hay algo que es muy común que hacen las personas en las explotaciones. Cuando secan vacas que se les sobreacondicionaron, normalmente se les sobreacondicionan porque son vacas preponderantes en el pesebre, pero también porque se han abierto mucho en su gestación. Ha habido muchos días abiertos por repeticiones. Y normalmente también otra predisposición es alta densidad de patógenos, estrés, que es una condición normal. Entonces, en las explotaciones lo que debemos hacer como veterinarios es estar monitoreando si los animales efectivamente tienen bienestar, sobre todo los animales que tienen un metabolismo acelerado, las altas productoras. E igual que no haya acidados de hormonal, para eso es el periodo de transición preparto, para prepararlas. Bien, entonces las personas secan vacas sobreacondicionadas y después quieren reducirles la ración para adelgazarlas, para ponerlas como a dieta. Eso es contraproducente porque lo que están haciendo es bajando todavía más los niveles de glucosa y activando todavía más la movilización de triglicéridos y ácidos grasos libres o ácidos grasos no esterificados. Aún así, teniendo todo controlado, vamos a decir, hay situaciones que se escapan. Por ejemplo, hay animales que por su herencia se predisponen a tener problemas metabólicos. Y si ustedes observan, la cetosis representa un 6% en lo que se refiere a la heredabilidad para esta entidad morbosa. Como ya sea, para clarificar un poco, desde el periodo de transición preparto, tres semanas antes del parto, ya se empieza a observar un menor consumo de materia seca en estos animales. Y se acentúa los últimos 10 días preparto y en consecuencia, como respuesta, aumenta la movilización de grasa, como pueden ustedes verlo aquí en esta… Esa movilización de grasa llega al… sale a la circulación en forma de triglicéridos, en forma de ácidos grasos y llega al hígado y toma diferentes rutas que vamos a ver ahorita. Bayer, Signs for a Better Life. La voz autorizada del experto Bayer Soy el doctor Enrique Vázquez Salinas, médico veterinario. Me dedico a reproducción animal. Estamos en el establo de Noacán, que está ubicado en el municipio de Matamoros, aquí en la comarca lagunera. Un establo que tiene dos alas de ordeña, cada una con 2.500 vacas. Me he dedicado yo en medicina veterinaria, se va a oír un poco fácil, pero son 45 años de manera ininterrumpida a atender establos. Mi especialidad ha sido reproducción animal, no sin antes no meternos en todos los conceptos de manejo en los establos. Ustedes pueden ver que hay vacas que tienen un crayón rojo. Todas esas vacas que tienen crayón rojo, previamente son las que voy a checar, ya me las tienen marcadas para abreviar y no andar buscando. Estos muchachos son los que inseminan estos otros corrales de acá, para poder ir más rápido. Jóvenes, buenos días. Policía. ¿Qué hay? ¿Listo? Está ya. ¿Esta es? Bien. Bien. Pásame, pásame el dato. Esta vaca viene con 94 días abiertos, nos dice, tiene un celo sucio hace nueve días. Claro, polio. Esta vaca tiene 94 días abiertos, es una vaca que ya debe estar inseminada. Esta la vamos a meter a un programa de prostaglandinas. Estoy revisando la matriz, a ver si no está sucia la vaca. Estamos checando los ovarios para ver si están funcionando. Y esta vaca va a llevar una prostaglandina, lleva sincro. Traemos vitamina D. Gigantol. Gigantol, ok. Y va a llevar AD. Todas las vacas que estamos revisando, las crayoneamos para saber qué se les pone. El muchacho que está como secretario anota todo el historial para pasarlo a la computadora. Este de ahí, me dijo, viene con 37 días abiertos. Dijo, tuvo una aplicación de capital a revisión pasada. Un con 41 días. Va a llevar GEN RH, ADE, gigantólo que es. Me atrevo yo a recomendar algunos productos, en este caso, que he utilizado no de ahora, de toda la vida, como es el capozal, como es el gigantol. Por ahí a veces uso otro producto que es el sensiblex, el tetravac. Son productos de calidad que me atrevo yo a recomendar como una herramienta en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida rutinaria como médicos veterinarios, que nos pueden prevenir y resolver muchos problemas en la clínica. Hace 30, 40 años, los promedios en los establos de producción, donde podíamos levantar la mano, era de 22, 23 litros, y ahora son 40, 43 litros establos con estos promedios. La voz autorizada del experto Bayer. Y hemos visto cómo el desarrollo de la ganadería lechera en la comarca lagunera ha ido evolucionando de una manera realmente asombrosa. Bayer, Signs for a Better Life. ¿Qué problemas de salud tiene la vaca en el frío de transición, luego, después de que pare? De por sí, el parto ha sido un factor desencadenante de trastornos, tanto de trastornos relacionados con el metabolismo mineral, como ya se ha mencionado, como del sistema inmune y del metabolismo. En el caso del metabolismo, tendríamos presentación del síndrome de hígado graso, tendríamos presentación de cetosis y tendríamos presentación de acidosis ruminal, cuando no se ha tomado en consideración la importancia que tiene el periodo de transición preparto. ¿Y cómo se caracteriza ese periodo de transición? Los factores de estrés, los factores de inmunopresión, los cambios hormonales y la edad de los animales afloran ahí como factores predisponentes. Como cual, por ejemplo, antes del parto, en las últimas dos, tres semanas antes del parto, el feto y las membranas fetales ya están consumiendo buena cantidad de la glucosa que está ingresando al animal. Y además, los animales, los rumiantes, no son tan buenos para agenciarse glucosa como sí son los monogástricos. Entonces, bueno, pues van a tener una deficiencia de glucosa ya de por sí. Va a haber, por tanto, un balance energético negativo. Y los animales, normalmente, en el periodo de transición preparto, ya se cambian de corrales, como se había mencionado. Tienen que hacer alguna interacción de nuevo con los otros animales. Entonces, todo eso los va a estresar. Al haber estrés, ¿qué es lo que pasa? Se activa la corteza adrenal vía ACTH, se aumentan los niveles de cortisol. Por tanto, hay pérdida de inmunoglobulinas en el calostro y en el animal también. Aumentan los ácidos grasos libres o no esterificados. Disminuye, como decía, el consumo de materia seca. Y si le ha, aunado a eso, hay una gran presión infecciosa en la explotación por falta de higiene, pues entonces van a aflorar los problemas metabólicos e infecciosos. Y precisamente por esos altos niveles de hormonas esteriles, sobre todo de estrógenos, hay mayor permeabilidad vascular y eso conlleva que algunas veces pueda haber traslocación de endotoxinas y entonces los animales entran, algunos en alguna metritis séptica endotóxica. Respecto a los cambios hormonales, precisamente por el proceso que viene, que es el parto, aumentan los niveles de estrógenos y bajan los niveles de progesterona. Por ese estrés que se ha mencionado, aumentan los niveles de colesterol. Por esa baja de insulina, por bajo consumo de materia seca, aumenta la hormona del crecimiento, pero la que anda libre, no la que ingresa al hígado. Entonces pensaríamos, bueno, pues está bien porque la hormona del crecimiento genera el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, todo. Pero no está muy bien porque para que cumpla toda esa función, necesita ingresar al hígado y necesita ver sitios receptores que se los va a proveer indirectamente la insulina. Y aunado a eso, pudiera haber algunos animales, sobre todo las vacas, sobreacondicionadas que sean resistentes a la insulina. ¿Qué significa esto? Que aunque ande la insulina circulando, no va a poder ingresar la glucosa a la célula. Y si no la voy a poder ingresar, entonces va a haber una hiperglicemia pasajera. Se va a acentuar, se va a acentuar la lipolisis y se va a acentuar la inapetencia o el bajo consumo de materia seca también. Bien, para mencionar también las vacas que son de primer parto, tienen más probabilidad de sobrevivencia que las vacas que tienen gemelos o que las vacas que son ya adultas o pasan de adultas, o así de cuatro pasos más, pues ya son más que adultas. Eso también es un factor que se caracteriza dentro del periodo de periodo voluntario, dentro del periodo de transición también, para retrasar la ovulación posparto. Bien, los dos controladores, vamos a decir, de la energía en el organismo serían la hormona insulina y la hormona glucagón. Una u otra trabajan, vamos a decir, en forma escalonada. Si trabaja la insulina, si hay buenos niveles de insulina plasmáticas, va a haber buena utilización de la glucosa y como hay buena cantidad de insulina, disminuye la gluconeogénesis, disminuye la lipogénesis, disminuye ese transporte de los almacenes de tejido graso, disminuye ese transporte hacia el hígado de los triglicéridos y ácidos grasos libres y por lo tanto no va a haber el problema de la cetogénesis. Y si hace falta esa glucosa, si hace falta, entonces alguien debe de responder y va a ser el páncreas generando la hormona glucagón para aumentar la gluconeogénesis. Si por alguna razón no hubiera buena disponibilidad de glucosa, se aumenta también el transporte de ácidos grasos no esterificados o ácidos grasos libres hacia los hepatocitos y concretamente hacia la mitocondria para llevar a cabo los procesos de cetogénesis. Bien, ¿cómo impacta? Ya lo habíamos dicho, pero vean ustedes que siempre la mastitis es de las enfermedades más caras, por sí, porque estamos hablando de ganado de alta producción, de ganado lechero. Ganado de alta producción, pero la cetosis es la enfermedad más antigua de las vacas lecheras. ¿Por qué? Porque ha habido siempre diferentes formas, evidentes modos de trabajar de las personas y algunas veces piensan que es correcto a las vacas luego del parto no darles bien de comer para no indigestarlas. Y el periodo de transición está diseñado precisamente para que los animales después del periodo de transición, después del parto, tengan altos consumos de carbohidratos y puedan ellos metabolizarlos, se puedan absorber por las papilas ruminales y puedan llegar al hígado y llevar el proceso de la gluconeogénesis. Bien, pero vean ustedes lo que representa en dólares la cetosis clínica, representa de todos modos una cantidad importante, no tanta como el desplazamiento de abomaso, por ejemplo, que pudiera ser una consecuencia de cetosis el desplazamiento de abomaso, pudiera serlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es la ganadería? Es un estilo de vida en el cual se involucra a toda la familia, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis hermanas, a mi papá. Empecé a los 15 años yo ahora sí a fomentarme yo en lo que es la cuestión ganadera. Fue al fin mi motivación ver ahora sí producción, lo que fue el crecimiento en la producción. Mucha gente, mi papá, siempre nos ha enseñado que aquí, estando en el rancho y trabajando duro, es que se logran las cosas y al principio decíamos trabajar tanto y todo y no recibía a veces uno la economía ahora sí principalmente y pues como que uno se iba de esta entidad, pero no, de que mi papá empezamos a trabajar, claro, pues así mi papá unas ideas, nosotros otras, esa fue la limitante que tuvimos al principio. Tuvimos un choque generacional muy duro con él. Exactamente. Nosotros hablábamos de tecnología, él hablaba de lo anterior, lo antiguo prácticamente, lo que había antes. ¿Qué te puedo decir? Estoy orgulloso porque él principalmente nos motivó. Muy a su manera. Muy a su manera y como todos, chocamos muy fuerte a veces, pero siempre con un resultado, que siempre seguir, aunque sea unidos ahí a los trancasos y todo eso, pero el resultado es esto, la situación del rancho que hemos logrado, que hemos desarrollado, pero la base siempre ha sido él. Ha sido la intervención de Monsanto en el sentido de que nos ha apoyado con el financiamiento de las semillas, nos ha dado tiempo para que nosotros se las vayamos. Ha creído en nosotros. Entonces, nos hemos sentido bien, bien cobijados por la empresa. Ahorita con la enciladora autopulsada. La enciladora autopulsada nos ha apoyado bastante porque cuando le platicamos qué era lo que queríamos hacer, nosotros pensábamos en una máquina pequeña, pero ellos nos dijeron, oye, pero ¿cuánto vas a poder encilar en esa máquina pequeña? No, pues a lo mejor unas 20, 30 hectáreas y ya nos quedamos nosotros, no, pues si queremos sembrar 70 hectáreas o 80 o más, pues con esa máquina no la vamos a hacer y ellos nos hicieron la propuesta, bueno, te apoyamos con esto, ¿qué te parece? Y la verdad ha sido un gran apoyo y ahorita, pues, no solamente tenemos capacidad para 80 hectáreas, tenemos capacidad hasta como para 300. Realmente se ha acercado al productor, ¿no? Y que se ha sostenido ahí, ¿no? Ha estado aquí en pie, nos ha dado seguimiento y... Y otra que también hemos, hemos, este, generado en... O sea, hay que saber producir con lo que se tiene lo mejor posible. Amigos donaderos, no pierdan su tiempo, vayan a la segura. Acérquense al programa de casilos de la empresa de Cal, que en verdad es experiencia para tu cambio. ¡Gracias! 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 Bien, ¿quiénes son los más susceptibles? Las vaquillas de primer parto porque nunca han parido, nunca han tenido el manejo de la ordeña, las vacas que tienen parto gemelar y las vacas que están sobreacondicionadas. Y en un estudio que se hizo, valoraron la condición corporal y la incidencia de cetosis, tanto clínica como subclínica. Y ellos observaron que las vacas que eran delgadas, solamente las clasificaron en tres categorías, vacas delgadas, vacas normales y vacas, una vaca normal, vamos a decir que al parto tiene una condición de 3, 3.5 de condición corporal en una escala de 1 a 5. Entonces, dijeron, bueno, delgadas serían menos de 2, menos de 2.5 y gordas serían aquellas vacas que rebasan la puntuación de 4. Y ellos observaron que estas vacas delgadas tendrían más o menos un 2.5 de problemas de cetosis clínica y alrededor de un 8, 7% de cetosis clínica y otros problemas metabólicos a un nivel de unos 11%. Respecto a las vacas que estaban normales tuvieron alrededor de un 3% de cetosis un poco más, sensiblemente más que las vacas que estaban delgadas y tuvieron sensiblemente más desórdenes metabólicos que en general que las vacas que estaban delgadas. pero donde sí impacta la condición corporal en lo referente a problemas metabólicos es en las vacas sobrecondicionadas o vacas gordas. La palabra mejor sería vacas sobrecondicionadas y se observó que habían aumentado hasta un 8% de cetosis clínica y habían aumentado hasta cerca de un 30% la cetosis subclínica y los desórdenes metabólicos también se dispararon a casi el 67%, 68%, 75% más o menos. Bien, decíamos que en el caso de los rumiantes ellos se agencian energía por otras vías no usan tanta glucosa como si la usan los monogástricos. Entonces ellos a partir de los ácidos grasos volátiles producen ácido acético, butírico, propiónico y en forma indeseable cuando hay indigestión producen una buena cantidad de ácido láctico pero los cetogénicos son el ácido acético, el ácido butírico y sobre todo el ácido butírico. Cuando algunas veces nosotros desencarnamos problemas de cetosis porque algunos encilados son altos en ácido butírico o butirato y ya desde el suministro estamos nosotros administrando los cuerpos cetónicos y el ácido propiónico que ese es anticetogénico podemos decir ese es más gluconeogénico pero si ustedes observan todos concurren a un metabolito intermediario necesario para cualquier ruta metabólica prácticamente y es acetilcoenzima y si hay presencia de oxaloacetato pues se deriva al ciclo de CREX para generar energía en forma de ATP o bien se van por la vía libre a formar ácidos grasos volátiles o bien cuando no hay buena cantidad de oxaloacetato se pueden generar los cuerpos cetónicos como el acetoacetato decíamos acetona y beta-dioxibuterato pero lo más interesante sería entender que el ácido butírico prácticamente desde que está absorbiéndose por el rumen ya ahí puede generarse ácido beta-dioxibuterato y el beta-dioxibuterato puede tomar dos vías irse a 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 generar sus grasos o entrar al ciclo de Krebs o bien directamente irse hasta cetoacetato y en forma espontánea prácticamente cuando se llega a acetoacetato se genera acetona y precisamente la acetona es que cuando las personas clínicamente dicen que hay cetosis alguien refiere que huele el aliento como a manzanas este precisamente por ese olor a la acetona precisamente bien el ácido propiónico es el más interesante tan interesante para el metabolismo que mediante como lo decía hace un momento mediante nosotros manipular la ración con aditivos como es los ionóforos la monocina sódica concretamente o la salocid cualquiera de ellos cambiamos la curva de fermentación y generamos más ácido propiónico y de esa forma nos agenciamos un poco más de glucosa para que mediante el proceso de glucólisis se vaya hasta piruvato y el piruvato tome las vías del irse a cetilcoenzima y entrar al ciclo de Krebs o bien lo que se le da también irse de nuevo a reconvertirse a glucosa o tomar la vía del lactato bien cuando hay cuando hay esa deficiencia de insulina esa deficiencia por tanto de glucosa hay movilización de triglicéridos ante eventos como el ayuno enfermedades que padecen los animales entonces a nivel de tejido adiposo a nivel de hígado y a nivel de músculo esquelético va a haber degradación o hidrólisis de esos triglicéridos o grasas neutras que les podemos llamar también y vamos a generar ácidos grasos y vamos a generar glicerol es muy poca la cantidad de glicerol que se genera mediante la hidrólisis de los ácidos grasos y es muy poco entonces por tanto la cantidad de glucosa que se genera por esa vía entonces esos ácidos pueden entrar a la beta oxidación y generar acetilcoenzima entrar al ciclo de Krebs o bien si no hay disponibilidad decíamos de oxaloacetato se va a generar tres moléculas de acetilcoenzima y se van a generar los cetoácidos o se va a generar la cetogénesis se va a dar la cetogénesis bien Bayer Science for a Better Life Estamos aquí en Tepatitlán Jalisco en una empresa que es Avicar Occidente mi nombre es Alejandro Ruiz Nuño mi profesión soy médico veterinario especialista en producción bovina y tengo una maestría en nutrición animal el ganado de carne pues es una parte importante de la productividad de nuestra empresa tenemos 500 vacas en producción bueno dentro de esa productividad pues vemos la genética la genética tenemos la base Big Master y una cruza con charolay limusín nos da el camino adecuado para lograr que que esos becerros desarrollen de manera importante tengan una alta velocidad de crecimiento buen rendimiento en canal entonces necesitamos redondear lo que es genética lo que es manejo lo que son sanidad lo que es su alimentación aquí vemos el estrés en los animales moscas que estresa demasiado a los animales pues nos hace si no lo controlamos nos hace perder perder productividad aparte de los riesgos que tenemos aquí somos una zona endémica de anaplasma vamos a hacer ya la aplicación de Fentión un producto que nos ha dado buenos resultados hacemos aplicaciones cada cuatro semanas cinco semanas y tenemos que tener todas las las precauciones para la aplicación como son el cubrebocas y los guantes tienen aproximadamente 500 kilos estamos aplicando 30 mililitros por animal en el dorso del animal debemos recordar que se absorbe el producto en el animal y así empieza a hacer su función con la acción en el momento de que las moscas atacan a las vacas bien hacemos la parte del dorso y con eso nos va a empezar a controlar este producto tenemos ya tres años usándolo es el tibubón el cual ha sido ya parte importante del manejo adquirido de nuestros animales mi nombre es Alejandro Ruiz Muño estamos en Abicara Occidente en Tepatitlán, Jalisco yo soy la voz autorizada del experto Bayer y si es Bayer es bueno Bayer signs for a better life esto más o menos sería así un poco más esquemático vamos a decir que hay movilización de reservas grasas a nivel de tejido adiposo bien algunas veces pueden salir como triglicéridos a la circulación o bien ahí esterificarse y salir como ácidos grasos libres o ácidos grasos no esterificados algunos de ellos van a irse a la ubre de la circulación se van a la generación de grasa algunos otros se van a ir al hígado la gran mayoría va a ir al hígado y pueden tomar cinco rutas la primera ruta es que se van a ir a la beta oxidación y al ciclo de crepe para generar ATP la segunda ruta sería que hubiera resterificación de esos ácidos grasos y junto con el grisero se hicieran los triglicéridos y se fueran en forma de lipoproteínas de muy baja densidad a la circulación también otra ruta sería que entraran a la beta oxidación y directamente generan cuerpos cetónicos y algunas veces hay otra ruta donde los peroxisomas a nivel del citosol o del citoplasma ellos llevan a cabo el proceso de oxidación de los ácidos grasos y generan cuerpos cetónicos por tanto por otro lado los ácidos grasos volátiles que salen del rumen pueden ingresar al pueden ingresar al hígado o también pueden ir a la circulación e ir a ser parte de la grasa de la leche si entran al hígado bueno el ácido propiónico va a entrar al proceso de la gluconeogénica se va a generar glucosa y el hígado va a exportar glucosa a la circulación para que llegue a la glándula mamaria y se genere la lactosa del azúcar de la leche bien algo sugestivo de que hay un balance energético negativo es cuando en las primeras semanas posparto la gente que va y entrega la leche y le hacen la prueba de sólidos verá que los niveles de grasa están aumentados y los niveles de proteína están reducidos ese es un indicio de que hay algún problema metabólico por ahí en la explotación sobre todo en las vacas recién paridas y entonces en sí como ustedes observan la cetosis puede ser un trastorno multifactorial del metabolismo energético que se caracteriza porque se salen de control se salen del control metabólico o del control para aporte de energía los cuerpos cetónicos y entonces van a andar en los tejidos o fluidos corporales por eso es que puede haber cetonemia cetonuria cetoláctea hipoglucemia y también baja el glucógeno hepático bien si hace esa glucosa que es tan importante que se genere pues si no va la ubre debería de ir a los depósitos hepáticos y musculares para generar el polímero llamado glucógeno para disponer de él en el momento deseado que es lo que pasa porque se han agotado las reservas esos animales vienen con un balance energético negativo y llega un punto en que se agotan prácticamente las reservas de glucógeno hepático y las reservas de glucógeno muscular y ya se toma otras vías el catabolismo de aminoácidos el catabolismo de las grasas o lipólisis son vías que el organismo tiene como respuesta pero algunas veces se excede esa respuesta bien causas predisponentes ya hablan de cetodos primarios cetodos secundarios algunas veces hay algunas otras enfermedades como un ayuno prolongado por determinada enfermedad pues puede generar trastornos metabólicos aumentar los cuerpos cetónicos simple reducción de materia seca y lo que vemos nosotros solamente es cuando hay cetosis subclínica solamente vemos algunos casos clínicos vamos a decir si alguien documenta que la cetosis clínica puede estar en un 3 5% la cetosis subclínica bastaría 8 o 10 veces más entonces lo que representa impacto en la economía en sí no es la cetosis clínica sería la cetosis subclínica y por ejemplo vean ustedes los riesgos de que si hay cetosis subclínica vean ustedes al menos 2 veces aumenta el riesgo de detección de placenta 2 veces el de metritis 5.4 veces el de que esa cetosis subclínica se haga clínica de 3 a 8 veces más desplazamiento de abomaso metritis 3 veces más mastitis clínica 2 veces más claudicaciones 2 veces más pero vean ustedes quistes ováricos hasta 6 veces más los animales que padecen cetosis subclínica se predispone a los quistes ováricos bien impacta también a la fertilidad como alguien hizo estudios por ahí Ospina y colaboradores y ellos midieron cuánto se alarga el periodo del parto a la primer servicio y ellos vieron que vacas que padecieron cetosis subclínica hasta 8 días más presentaron o se les dio su primer servicio en relación a las vacas sanas de días abiertos tuvieron entre 16 y 22 días más y como mencionaba hace un momento se hizo un estudio también donde el punto de corte en la primera semana era de 1 milimol por litro de beta hidroxibutirato y el punto de corte en la segunda semana posparto era de 1.4 milimol por litro cuando tuvieron ese punto de corte las vacas tuvieron un 20% menos de fertilidad y cuando estuvieron en la primera semana arriba del punto de corte que fue un milimol por litro y en la segunda semana más de 1.4 milimol por litro tuvieron alrededor del 50% menos probabilidad de preñarse que las vacas que no padecieron cetosis subclínica y también la muerte por problemas metabólicos representa del total de muertes en los primeros 21 días en el periodo de transición preparto el 11% es por problemas metabólicos ante este escenario las personas han hecho los técnicos han hecho protocolos de monitoreo para esas vacas para esas vacas frescas para esas vacas en el periodo de transición posparto y ellos observan su actitud los ojos las orejas el morro la ubre el flanco izquierdo la vulva la cola toman muestras de leche para ver si hay cetolactia también checan temperatura supervisan el consumo de alimento y de agua y además en los corrales observan la consistencia de las heces esto lo están monitoreando al menos los primeros 10 días posparto para determinar para esclarecer aquellas vacas con cetosis subclínica porque son potencialmente candidatas a cetosis clínica y otros problemas metabólicos y a desecho involuntario bien y entonces donde hay que tener mayor énfasis en lo referente a la a la temperatura entre los 3 y 6 días después del parto al menos el 67.6% de las vacas tuvieron en ese tiempo temperatura y el porcentaje restante se reparte entre los otros días las vacas con fiebre las vacas que han padecido fiebre hasta en un 56% tuvieron más infecciones uterinas que las vacas que no la tuvieron bien entonces siempre como una herramienta importante cuando los niveles de cetosis se elevan conveniente es que se tomen medidas precautorias en el periodo de transición preparto al momento del parto y luego en la primera y segunda semana postparto e ideal sería que se midieran los niveles de glucosa de ácidos grasos volátiles trigliceros de lactato o al menos los cuerpos cetónicos tanto en sangre como en orina como en leche y para ello como hace un momento lo referían podemos tener diferentes herramientas este es un ejemplo no quiere decir que sean los únicos pero son herramientas para tomar muestras en en sangre tomar muestras en orina y tomar muestras en leche son bastante prácticos sobre todo en orina y más que nada en leche sobre todo porque el beta hidroxibutirato es el que más se puede determinar y el que al parecer es más incidente en los problemas hola que tal mi nombre es Georgina Cruz Rodríguez ingeniero agrónomo en producción animal y estamos en el programa transformación agrícola división forrajes hola mi nombre es Rodolfo Morales estoy como gerente para transformación agrícola para la parte de forrajes con la marca de cal básicamente nosotros para poder sacar un híbrido al mercado nos tuvimos que llevar cerca de 7 hasta 10 años de evaluaciones antes de salir al mercado después de que estamos en el mercado vendiendo se están probando continuamente en varias parcelas demostrativas el desempeño de esos materiales para asegurar que las evaluaciones de 7 o 10 años atrás realmente son los resultados que estamos buscando nosotros tenemos una gran tarea de llegar y dar asesoría técnica que muy pocos programas lo hacen por lo tanto fue muy importante el acompañamiento y la asesoría en cada una de las etapas para llegar desde la siembra hasta el ensilaje en ese sentido nosotros estuvimos día con día con los productores dándoles pláticas asesorándolos de cuáles eran los mejores productos de cuáles eran las mejores actividades que podían hacer o realizar para que pudieran lograr su éxito y bueno adicional a esto necesitamos tener un maíz que contenga por lo menos entre un 30 a 40% de su peso en la planta que sea mazorca y esto lo estamos logrando con nuestros materiales adicional a esto la madurez al momento que se va a cortar o ensilar es homogénea durante todo el cultivo esto te va a ayudar a tener las mismas propiedades mazorca con mazorca en donde nosotros lo que estamos buscando es que tenga el contenido de proteína suficiente que tenga los almidones que te van a ayudar a dar la energía para producir leche y al final esto también se produce en carne para aquellos que están produciendo carne por lo cual el día que nos acercamos en este rancho los hermanos Guillén solo sembraban 10 hectáreas y hasta el día de hoy están sembrando 70 hectáreas debido a los resultados que han obtenido con nuestras semillas que pasaron de 25 toneladas hasta las 50 toneladas en este sentido es muy importante para los ganaderos sobre todo el que darle a su ganado y sobre todo en esta época de esquiaje que es tan difícil que generalmente la mayoría de los ganaderos van y corren a comprar pacas y sale sumamente más caro y el porte del animal la verdad es que se baja mucho la producción de leche y la producción de carne en este sentido es muy muy importante que nosotros tengamos nuevas alternativas para que podamos apoyar al ganadero y comenzamos a trabajar desde la preparación del suelo la siembra el cuidado de la planta hasta llegar a hacer el sino entonces nosotros estamos en todas esas etapas y le damos lo más importante a un ganadero que es confianza y resultados algo que difícilmente en otras empresas se realizan pero que aquí nosotros lo hemos hecho con muchísimo empeño y con muchísima dedicación es por eso que nosotros estamos trabajando año con año en tener los mejores materiales que sean estables y que sean homogéneos por eso es que estamos trabajando en el parte de ensilaje y no fue otra la razón que nos ayudó o nos empujó a dar el programa de casilos con ustedes de casilos es un programa de decal y recuerda decal es experiencia para tu campo somos privilegiados realmente somos privilegiados de acostarnos con el atardecer y despertarnos contemplando el amanecer somos privilegiados por recibir el aroma de la mañana bañada de rocío de vivir en el campo cada día y entender que nuestro trabajo nuestra vida y la de muchos dependen de él cada día es una nueva oportunidad de crecimiento porque creemos firmemente que nuestro futuro está aquí en nuestros potreros potreros limpios capaces de producir más leche y más carne de excelente calidad somos privilegiados por contar con una compañía que desde siempre ha sido un apoyo para nosotros un aliado incondicional que ha contribuido a que nuestro negocio sea cada vez más rentable esta pasión que se ha construido de generación en generación y que gracias a toda la innovación y el desarrollo tecnológico de Dow Agro Sciences y Super Ganadería ha sido posible crecer cada vez más y gozar de sus beneficios yo soy ganadero y quiero más contar con un portafolio de productos que cubran las necesidades de nuestros potreros y además con servicio de alta calidad pues eso es lo que nos hace ser muy privilegiados somos privilegiados porque contamos con un asesoramiento y soporte que permite que nuestro negocio cuente con un amplio portafolio de soluciones que generan fidelidad y confianza en nuestros clientes productos que son el resultado de procesos altamente controlados y verificados con los mejores estándares de calidad para que sus potreros sean realmente productivos un potrero con menos malezas será siempre un potrero más rentable para su negocio ser privilegiado es contar con una compañía que trabaja constantemente por nosotros por nuestro ganado y por nuestro negocio yo soy super ganadería yo soy ganadero y quiero más dao agro sciences y super ganadería se preocupan por nuestro bienestar y nuestra economía eso hace que nos sintamos realmente privilegiados yo soy ganadero y quiero más contar con dao agro sciences y hacer parte de super ganadería es un orgullo que cargamos en el corazón y un negocio que llevamos hacia el futuro ser privilegiados es poder trabajar con esfuerzo y dedicación para mejorar la ganadería mexicana yo soy ganadera y quiero más yo soy ganadero y quiero más gracias dao gracias super ganadería y como se mencionó hace un momento hay desde manejo profiláctico como terapéutico para la rutina de cetosis ¿cuál es el punto de inflexión? que las personas de esas explotaciones controlen la ración en lo referente al consumo de materia seca en lo referente también a control de los animales al momento del secado y durante el periodo de secado temprano porque ya después no pueden hacer prácticamente nada y esas vacas repito si las mantienen a dieta están generando problemas metabólicos indirectamente entonces el propilinglicol como decían la glucosa la insulina la vitamina B12 con fósforo la niacina ionóforos glucorticoides acetato de trembolona todo eso se prueba y todo eso funciona razón por la que existen bien algunas personas durante un tiempo se puso en boga el administrar una cantidad importante de líquidos al momento de que luego después de que paren para efecto de decir bueno si fisiológicamente los animales al parto ya están semidesplazados hacia la izquierda bueno pues entonces habría que si el consumo de materias secas bajo había que llenarles de alguna forma el rumen para que acomoden el abomazo y entonces alguien da una infusión de 20 o 30 litros con una composición de propilinglicol glucosa vitaminas minerales aminoácidos ácidos levaduras y un montón de agua para cuál es el objeto de esta maniobra el objeto de reducir los problemas metabólicos ese es el punto y corregir los desbalances electrolíquicos que se generan de por sí por el efecto del parto pero en la universidad de Wisconsin dijeron bueno a ver vamos a ver qué tan importante es administrar esa cantidad exagerada de líquidos de un solo golpe claro eso los puede tomar la vaca también de la pila cuando la vaca está en condiciones normales aunque esté fisiológicamente semidesplazada bien entonces ellos dijeron vamos a agregarle cuatro litros de fluido luminal a 20 litros de agua hay que solamente dar el agua y en otras no hay que dar nada entonces en cuestiones de rutina haz algo de rutina no seleccionaron vacas con cetosis ni con problemas de cetosis simplemente vamos a hacerlo como manejo y observaron que cuando sería el A el B y el C observaron que en el primer mes posparto se contabilizó más producción cuando no hicieron nada en el segundo mes posparto sucedió lo mismo no diametralmente opuesto pero no pasa nada si en un momento dado hay un problema hay que corregirlo con la ración porque el administrar grandes cantidades de líquido no en realidad se ve que no aporta mucho según este estudio de la Universidad de Wisconsin en otro ato hicieron lo mismo y midieron en los primeros 30 días y en los en los siguientes 30 días y tuvieron la misma respuesta aumentó la producción en las vacas que no se les hizo nada absolutamente bien bien que importancia tendría que nosotros cuando administramos glucosa diéramos seguimiento a eso la importancia tiene de que de momento al hacer la infusión si subimos la glucosa y subimos la insulina pero vean ustedes que prácticamente a las 3 horas ya está regresando a valores normales y si no hay ese aporte de glucosa las vacas van a seguir con cetosis si hay vacas resistentes a la insulina que es lo que va a pasar simplemente va a haber menos persistencia de esa glucosa circulante la gran mayoría se va a ir a la glándula mamaria y otra parte se va a perder por la orina y de todos modos los animales van a seguir o van a persistir con cetosis esa hiperinsulinemia que es lo que va a provocar de momento si se interrumpe la movilización de grasa se interrumpe la cetogénesis se interrumpe la gluconeogénesis porque hay mucha producción de energía pero que pasa pasa lo mismo como que les decía si no volvemos a dar otro tratamiento a las 12 24 horas entonces la vaca va a seguir con cetosis y probablemente después lo va a resolver porque hay vacas que lo resuelven por sí mismas bien entonces no hay que dejar de entender que el metabolismo energético es el control de él tendrá impacto sobre la producción sobre la salud y sobre la función ovárica y la salud del animal como la función ovárica va a impactar en la reproducción y se puede disminuir el desempeño reproductivo por trastornos al parto como por ejemplo cuando hay tracción al momento del parto de los críos cuando nacen muertos o cuando son gemelos y por cetosis por desplazamiento de abomaso por problemas de retención de placenta por metritis por problemas también de claudicaciones todo ello va a impactar la aparición del inicio de la actividad ovárica postparto y se entiende que ya en la primera al término de la primera semana prácticamente ya hay se aprecia a nivel circulante niveles elevados de FSH y ya para la segunda semana ya va a haber niveles también elevados o considerables de LH como para que ya empiece la dinámica follicular a terminar en ovulación y en un estudio que se hizo doctor Butler él dice que alrededor del 45% de las vacas para el día 20 en condiciones normales ya estarían habrían tenido su primera ovulación pero que el 35% de las vacas al término del periodo voluntario de espera todavía están en anestro y alrededor de un 20% ya al término también del periodo de espera voluntario estarían en conquistas foliculares entonces si ustedes observan es más del 50% las vacas que cuando ya terminan su periodo de espera voluntaria están prácticamente en anestro con un trastorno que inhibe la ovulación ¿qué implica esto? implica que tendríamos que aplicarnos en esos animales para reducir para hacer que no haya caída en el consumo de materia o haya la mínima pérdida de energía o no se haga tan ancha la brecha del balance energético negativo consideramos como factores indicados metabólicos que retrasan la ovulación bajo consumo de materia seca bajos niveles de glucosa y por ende de insulina de factor del crecimiento mucha hormona de crecimiento libre que no tiene el mismo impacto metabólico que ingresa al hígado alta producción de ácidos grasos no esterificados o ácidos grasos libres de beta hidroxibutirato aumenta de triglicéridos y aumenta de ácidos grasos no esterificados a nivel hepático que en un momento dado puede conducir también hay hígado graso bien cuando cuando se da este escenario normalmente impacta en el eje gonadotrópico y hace que se retrase que se retrase la ovulación bien hay una correlación entre niveles altos de triglicéridos y bajo desempeño reproductivo mientras más altos estén los triglicéridos más impacta negativamente el desempeño reproductivo y cuando las vacas después del periodo de espera voluntario estaban anovulatorias ellas tuvieron durante este tiempo altos niveles de ácidos grasos y de cuerpos cetónicos tuvieron también altos niveles de triglicéridos a nivel en hígado comparativamente con las vacas que ovularon las vacas que ovularon tuvieron bajos niveles de estos ácidos grasos y triglicéridos y las vacas que ovulan normalmente las vacas que ovulan pronto en el posparto ellas normalmente tienen mejores niveles de estradiol que las vacas perdón que las vacas que no ovulan ¿por qué razón? porque los estrógenos de alguna forma van a generar un mecanismo de retroalimentación positiva sobre el centro cíclico de GnRH y en consecuencia más pronto vamos a tener un pico preovulatorio de LH y en consecuencia vamos a poder disponer de más ciclos ovulatorios antes de terminar el periodo de espera voluntaria y por lo tanto va a haber más fertilidad mientras más repito mientras más ciclos ovulatorios se den dentro del periodo de espera voluntario se espera mejor fertilidad al primer servicio posparto que es al que le apostamos para reducir los días abiertos y el escenario así es normalmente como se presenta mientras estén los animales en balance energético negativo el destino de todas las ondas foliculares va a ser alatresia cuando ya se detecte a nivel tejido adiposo produciendo ese tejido adiposo la glucoproteína llamada leptina ese es un mensajero metabólico que llega hasta el hipotálamo al centro cíclico de GnRH y le dice ya el animal se prepara para la concepción ya está con posibilidades de que pronto empiece su reproducción y entonces ya es cuando empiezan a haber picos preovulatorios de LH aumentan los niveles de estrógenos y se genera la ovulación este autor y colaboradores hicieron un estudio para relacionar la ovulación temprana posparto y preñez y ellos observaron que cuando las vacas ciclaban a la tercera semana posparto al término del periodo de transición posparto ellas en un día de corte al día 250 posparto solamente había 15% de vacas abiertas que no habían preñado cuando estaban ciclando prácticamente coincidente con el término al término del periodo voluntario de espera ya había 24% de vacas abiertas para el día 50 o sea se aumentaban las vacas abiertas pero cuando al término del periodo voluntario de espera las vacas ya estaban ciclando las vacas no estaban ciclando perdón se aumentaban las vacas abiertas a ese día de corte hasta el 35% entonces ustedes consideran la importancia de hacer cosas tanto a nivel nutricional de confort y de manejo en las vacas altas productoras para que se les suceda la mayor cantidad de ciclos ovulatorios dentro del periodo voluntario de espera eso es algo que no debemos de pasar por alto y bueno algunos autores coinciden en que al final del periodo de espera voluntario habría en condiciones normales algún 23% de vacas anovulatorias coincidente con aquel porcentaje que sacaron otros autores donde el 20% era de quistes ovulatorios bien de quistes foliculares en la comarca lagunera una zona de alta producción lechera hicieron un estudio donde ellos valoraran el número de servicios por concepción y los días abiertos y tuvieron lotes de vacas con no cetosis y con vacas con cetosis más o menos un punto seis por ciento un punto seis de menos servicios por concepción tuvieron las vacas que no estaban enfermas con una enfermedad subclínica y tuvieron menos días abiertos también las que no tenían cetosis contra las que no con las que tenían alrededor de unos siete días más o menos las que padecieron cetosis subclínica bien el restablecimiento de la actividad ovárica y pronto ovulación después del parto va a depender de que se recuperen bien de sus ovarios los animales del útero que se establezcan los que se establezca el eje hipotále y hiposigonas los mecanismos de retroalimentación y además también que el hígado no acumule muchos triglicéridos cuando pierden peso en forma extrema en los dos primeros meses postparto van a retrasar la ovulación y van a afectar la fertilidad ¿por qué no escriben algún porcentaje más o menos por ahí indicativo? Porque es tan subjetivo esa extrema pérdida de peso que bueno simplemente lo refieren con que hay menos fertilidad cuando se retrasa la ovulación como vimos la gráfica anterior si el metabolismo energético regula la disponibilidad de insulina y factor del crecimiento parecido a la insulina son claves para que haya un buen desarrollo folicular y haya una buena producción de estrógenos y por lo tanto se dé más pronto posparto los ciclos ovulatorios alto consumo de materia seca bajo consumo de estrógenos y progesterona afectan la carga embrionaria aquí nos estamos refiriendo aquellas vacas que tienen alto consumo de materia seca que tienen alta producción y que no solamente metabolizan todos los sustratos que van a ser necesarios para la producción de leche sino también aquellas hormonas esteroides necesarias tanto para que los animales tengan su servicio primer servicio posparto con alta fertilidad como también van a repercutir en mayores pérdidas de gestación mayores pérdidas de gestación ¿por qué? porque las calidades de los cuerpos adultos no son tan importantes bien las vacas que aquellas vacas que cuando 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 se les dio el primer servicio posparto y normalmente a tiempo fijo venían de un anestro al menos durante la gestación tuvieron un 4% más de interrupción de la gestación que aquellas que ya venían ciclando entonces ¿a qué le debemos de apostar? a que las vacas al término de su periodo de espera voluntario la gran mayoría ya hayan tenido al menos algún ciclo ovulatorio ¿ya quieren? también aquellas vacas que padecen un balance energético negativo la viabilidad embrionaria se ve afectada razón por la cual normalmente los trabajos de transferencia de embriones en altas productoras a veces no son tan fructíferos como nosotros lo observamos en ganado de carne bien para esta charla utilicé estas referencias bibliográficas y de antemano agradecido con su atención gracias este programa es patrocinado por valle sanidad animal de casilos más leche más carne dao agrosayos soluciones para un mundo en crecimiento agribrans purina líder en nutrición animal 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 animal